Y aquí vamos de nuevo, buscándonos con la mirada Buscándonos la vida que tú ya tienes ocupada Creando maneras de decirnos te quiero sin una palabra Yo no quiero ofenderla ni pretendo arriesgarla Pero lo que siento superan mis ganas de tomarla entre mis brazos De quererlo todo con una mirada Un caballero que se roba a una dama Por un sentimiento que surge del alma Se vuelven sus besos y las madrugadas se sienten culpables No puedo olvidarla Un caballero que sueña con ella Me impregna su aroma Cuando ellos se encuentran Se miran de lejos El mundo se frena Amantes prohibidos de casas ajenas Como un caballero Olvido su nombre Cuando nos presentan Y aquí estamos parados en medio Guardando el impulso Rayando el secreto Le ruego Solo le ruego Que se detenga No juegue con fuego Un caballero Se roba a una dama Por un sentimiento Por un sentimiento que surge del alma Se vuelven sus besos y las madrugadas se sienten culpables No puedo olvidarla Un caballero que sueña con ella Me impregna su aroma Cuando ellos se encuentran Se miran de lejos Y el mundo se frena Amantes prohibidos de casas ajenas Como un caballero Olvido su nombre Cuando nos presentan Como un caballero Olvido su nombre Cuando nos presentan ¡Chau!